Oigan, me encuentro en el backstage de todos los desfiles que hay acá, entonces vamos a ver de qué se trata, fíjense. ¿Cómo llegas a un look de pasarela? ¿Cómo se forma? Bueno, primero nos explican cómo es el diseño y ya sobre eso, cada uno elegimos los colores para poder empezar a maquillar. ¿Estos son los que te dijeron acá atrás? Sí, aquí cada diseñador ya tuvieron una junta previa, donde ya se organizaron para saber cuál es el estilo que se va a manejar. Ahorita estamos haciendo este de Carlos. El de Carlos de Miquelis. Por ejemplo, nos están hablando el tipo de pestañas que lleva, el rubor, el delineado que es negro suave, los labios. ¿Y tú cómo te llamas? Claudia. Claudia, ella es maquillista profesional, ¿hace cuánto tiempo? Cuéntanos un poquito. Bueno, ya tengo cinco años maquillando. Ok, y que me puedes dar dos tips para cambiarme un look de día, hasta cuando estoy en el trabajo y me quiero ir de fiesta. ¿Qué podría ser? Bueno, yo creo que lo que te da la diferencia es el color. Siempre y cuando tengamos una buena base, el corrector perfectamente, podemos hacer un cambio si ponemos un delineador mucho más marcado. Por ejemplo, de día va un café, de noche lo podemos poner con un delineador en negro o unos labios rojos para la noche. Rositas de día y rojo de noche. Exacto, vamos intensificando el color por la luz que tenemos. Muy bien, pues muchas gracias, a ver cómo vamos quedando. ¿Puedes darte acá la vuelta? Ahí vas, muy natural, ¿eso es muy natural? Sí, es muy natural. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Seguimos, seguimos, seguimos. A ver qué encuentro. Modelos, guapas, guapos, altos, muy altos, casi como yo. Esto es lo que pasa detrás de los escenarios de un desfile. Seguimos en Picnic.